Muchas gracias a, como se dice, a los visitantes de esta plática. En esta ocasión tenemos la presencia de Jesús Indalesio, que nos va a hablar sobre modelos diferenciales para la generación muscular. Adelante, Inda. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz el día de hoy de estar aquí frente a ustedes para platicarles sobre las buenas nuevas de las ecuaciones diferenciales. Y hoy voy a platicar sobre este tema que se llama modelos diferenciales para la regeneración muscular. Este fue mi trabajo de tesis ya hace un año con el doctor Francisco Javier Solís Lozano para titularme de licenciatura. Esencialmente lo que hicimos es teoría de estabilidad y teoría de bifurcación, dos ramas muy importantes de las ecuaciones diferenciales. Bueno, pues muchos de ustedes, al igual que yo, seguramente hemos sufrido de muchas lesiones a lo largo de la vida. Y pues, algo que nos interesa saber en este trabajo es qué es lo que sucede dentro del tejido cuando sufrimos una lesión, cómo podemos predecir si el organismo se va a recuperar y cómo podemos usar las matemáticas para ello. Y esto es lo que les presento el día de hoy. Primero, quiero aclarar que solamente nos vamos a enfocar a un tipo de fibras musculares. Es que hay tres tipos, las esqueléticas, las cardíacas y las suaves. Nos enfocaremos solo en las esqueléticas, que son aquellas que le dan fuerza y forma a nuestro cuerpo. Este tipo de músculos lucen más o menos así. Están unidas al hueso mediante un tendón y luego el músculo se divide en distintas capas hasta llegar a la unidad fundamental, que es el interés principal de esta charla, las fibras musculares. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros sufrimos una lesión? Pues tenemos que pasar por cuatro fases. Necrosis, inflamación, activación y diferenciación de células satélite y la maduración de nuevas fibras musculares y la remodelación del músculo dañado. Vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de la necrosis. Es el momento preciso en el que sufrimos la lesión. Cuando esto sucede, va a haber una muerte muy rápida de fibras musculares, así como de células satélite. Puede haber sangrado y en muchas ocasiones, por ejemplo, en las lesiones que yo he tenido, puede haber incluso lágrimas. Después de la necrosis, pasamos a la fase 2, la fase inflamatoria. Y para entenderla mejor, vamos de una vez al primer modelo del día. Este es el primer modelo y este modelo de lo que trata es de cómo se resuelve la inflamación y quiero recalcar que este modelo sirve para cualquier tipo de tejido, no necesariamente músculos. Tenemos cinco letras mayúsculas, N, N sub D, M, C y G, que esas van a ser lo que nosotros llamamos variables. Y además tenemos otras letras más, muchísimas más, que son lo que llamaremos parámetros. Los parámetros tienen su descripción biológica en esta tabla y son demasiados. Así también se puede ver en qué unidad estamos midiéndolo, pero para entender mejor qué es lo que estamos diciendo en el modelo, he diseñado este bonito dibujo que espero que sea tan práctico como yo lo estoy imaginando. Aquí, con las flechas punteadas, lo que me refiero es a influencia, mientras que las flechas rellenas significan migración. Por ejemplo, esta flecha que va de los neutrófilos a los neutrófilos apópticos, significa que puede haber migración de neutrófilos a neutrófilos apópticos. Vamos a entender más o menos qué es lo que está diciendo este modelo. Tengo aquí la participación de cinco sustancias principales. Neutrófilos, neutrófilos apópticos y macrófagos, que son células del sistema inmunológico. Mientras que las citocinas pro y antiinflamatorias son un tipo de proteínas que están presentes en los tejidos en ocasiones. Las citocinas proinflamatorias son lo que llamaremos el indicador de inflamación. Esto es, si hay citocinas proinflamatorias en el tejido, significa que el tejido está inflamado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando tenemos citocinas proinflamatorias en el tejido, estas van a llamar a los neutrófilos y a los macrófagos para ayudar a disminuir esa inflamación. Por eso es que están estas dos flechas punteadas, negras, Ch sub N y Ch sub M. Además, los neutrófilos tienen un papel muy interesante en este modelo porque se supone que vienen para contrarrestar la inflamación, pero de hecho, y como aprenderemos el día de hoy, su papel puede ser también muy perjudicial. ¿Por qué razón? Pues primero, porque los neutrófilos pueden escupir o, dicho más biológicamente, secretar citocinas proinflamatorias, haciendo más grave el problema. Además, los neutrófilos pueden sufrir una primera muerte o apoptosis, que sucede cuando ya han consumido demasiado escombro celular y simplemente ya no pueden moverse y simplemente mueren. Ya son inútiles para el tejido, inútiles para contrarrestar la inflamación. Entonces, pasan de neutrófilos a neutrófilos apoptóticos. ¿Qué es lo malo de los neutrófilos apoptóticos? Pues bueno, esos neutrófilos apoptóticos pueden sufrir una segunda muerte, como esta flecha que se indica que está dirigida hacia esta bomba, explotando y liberando toda la carga de escombro celular que ya había recolectado y de esta forma, tras explotar, estará liberando más citocinas proinflamatorias, dañando aún más el tejido. Por eso es muy importante el papel de los macrófagos, que son un tipo de células inmunológicas que ayudan a fagocitar el escombro celular y a retirar los neutrófilos apoptóticos, evitando que exploten el tejido, dañando como ya les había indicado. Y entonces, lo que sucede es que cada vez que se encuentra un macrófago con un neutrófilo apoptótico, pues el macrófago se lo come y lo retira del tejido. Por eso es que he puesto este señalamiento de restaurante. Al fagocitar el neutrófilo apoptótico, va a liberar proteínas, que son las citocinas antiinflamatorias, como indica esta flecha morada. Y las citocinas antiinflamatorias son muy beneficiosas para el tejido, porque ayudan a desinflamar el tejido. ¿De qué manera? Pues bueno, primero, 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 lo que hacen es frenar la entrada de neutrófilos, como indica la flecha que va de citocinas antiinflamatorias hacia la flecha negra. la razón por la que le puse de color rojo es porque estoy como induciendo que rojo significa frenar, mientras que verde significa acelerar. Entonces, otra de las funciones de las citocinas antiinflamatorias es que aceleran la conversión de neutrófilos a neutrófilos apoptóticos, mientras que la presencia de citocinas proinflamatorias ayudan a frenar esa conversión. Y así, con ese tipo de relaciones es que formamos este modelo. Ahora, este modelo se ve un poco feo en el sentido de que hay una gran carga de parámetros, hay demasiados parámetros, más de lo que nos gustaría, y es por eso que hacemos un poco de cambios de variables. Hacemos estos cambios de variables a fin de que sea más fácil estudiar el modelo. Así luce el nuevo modelo ya que adimensionalizamos, esto es, hicimos muchas sustituciones. Y este, pues, se puede ver que tiene menos parámetros que el modelo original. También lo que nos gustaría nosotros saber es poder predecir cuál es el desenlace de la lesión. Hay dos posibles desenlaces de la lesión, de la inflamación de un tejido. Uno, es la resolución de la inflamación que se caracteriza por el que se elimina la letra C, esto es, ya no hay citocinas proinflamatorias, además de que las células inmunológicas ya no están presentes en el tejido. Por otra parte, podríamos sufrir inflamación crónica, que es lo indeseable. Todos queremos que el tejido se recupere, pero es posible la inflamación crónica la cual se caracteriza por tener un grado de destrucción del tejido. Hay muchos daños en el tejido, además de que está relacionado con daños al ADN, cánceres y otros padecimientos indeseables. Pues bien, teníamos muchos parámetros, lo que hicimos es, con bases biológicas, damos esta elección estándar de los parámetros, pero algo que estaremos haciendo en el sentido de teoría de la bifurcación es que vamos a modificar algunos de ellos para obtener resultados muy interesantes. Pero mientras quedémosnos con esta idea, esos son los valores estándares de los parámetros hasta que les diga alguna otra cosa. Con estos valores de los parámetros numéricamente podemos estimar los puntos de equilibrio, tenemos tres. El primero es el idénticamente cero, esto es, no hay células inmunológicas y tampoco hay proteínas presentes en el tejido. La convergencia de una solución del sistema de ecuaciones diferenciales a este punto de equilibrio significa que se resolvió la inflamación. Mientras que la convergencia de los otros dos significa que tenemos inflamación crónica. Y bueno, tenemos otros dos que uno es estable y el otro es inestable. Notemos que el estable tiene valores alarmantes en las entradas de los neutrófilos con este 48.11 y con los macrófagos, muchísimos macrófagos presentes en el tejido, 98.85. Algo muy interesante es que no importa cuál sea tu elección de los parámetros, siempre que sea una elección natural, esto es, que los parámetros sean positivos porque estamos estudiando situaciones biológicas, pues pasa que no importa cuál sea tu elección de los parámetros, el punto idénticamente cero va a ser un punto de equilibrio del sistema y va a ser estable. Esto es a consecuencia de que la matriz de linearización tiene por valores propios apuros números negativos. Además, la convergencia de cualquier solución a este punto de equilibrio indica resolución de la inflamación. Ahora, me puse a jugar un poquito con los parámetros y con condiciones iniciales y hice esta simulación. Cambié el valor de phi a 0.08, antes era 0.001 y di esa condición inicial que se muestra y lo que encontré es que con k sub g igual a 0.4 y k sub g igual a 0.40773 nuestra solución va a converger a una solución periódica. y esto y esto es interesante porque es como si es como si la concentración del líquido proinflamatorio está subiendo y bajando, subiendo y bajando y entonces buscamos saber qué es lo que explica esta situación y la razón es que tenemos un punto de bifurcación de Hoff. ¿Qué es esto? Ahorita lo veremos. Mientras consideremos que tenemos este valor de phi 0.08 y k sub g igual a 0.36997 y sucede que con esos valores uno de los puntos de equilibrio es este valor de sí pero la pareja sí coma k sub g va a formar un punto de bifurcación de Hoff. Para entenderlo mejor les presento estos diagramas de bifurcación. Aquí lo que estoy graficando es la cantidad de neutrófilos en el punto de equilibrio para distintos valores del parámetro k sub g y podemos notar que si el k sub g es muy pequeño está debajo de 0.36 el punto de equilibrio está representado en la línea roja. La línea roja significa que el punto de equilibrio es estable. Después de pasar ese valor de k sub g el punto de equilibrio va a ser inestable. ¿Cuál es la razón de ello? Pues la razón es que exactamente en el valor 0.36997 tenemos tenemos una pareja de valores propios de la matriz de linearización del sistema que tienen parte real idénticamente 0 mientras que la parte imaginaria no es 0 y eso es lo que está provocando que haya soluciones periódicas. Aquí también se muestran cuáles son las soluciones periódicas en ese diagrama de infurcación. Cada puntito verde representa una solución periódica estable y los puntitos azules representan soluciones periódicas inestables. Este mismo diagrama de infurcación lo podemos hacer respecto a otras variables. Aquí se hace respecto a los neutrófilos apoptóticos, también respecto a los macrófagos, respecto a líquido proinflamatorio y también respecto al antiinflamatorio. Y eso es como lo que queremos estar haciendo a lo largo de esta charla, estar variando parámetros para encontrar puntos de infurcación. No necesariamente de HOF, hay otros tipos de puntos de infurcación que veremos más adelante. Por ejemplo, ahora vamos a estar variando a los... A fin, estoy poniendo... Déjenme cerrar aquí. Estoy eligiendo la elección estándar de los parámetros, o sea, la que les mostraba en la tablita anteriormente, y ahora el único que voy a modificar es el... el parámetro phi, que es la tasa con la que los macrófagos fagocitan a los neutrófilos apoptóticos. Y aquí vamos a tener algo muy interesante. Recuerden que inicialmente teníamos tres puntos de equilibrio. aquí uno de ellos inicia siendo estable para después pasar por el punto de infurcación de Hopp. También tenemos soluciones periódicas y tenemos que la matriz de linearización para este valor del parámetro va a tener una pareja de valores propios con parte real igual a cero y la parte imaginaria no es cero. pero después se vuelve inestable y ustedes dirán ¿qué es lo que sucede con el otro punto de equilibrio? Pues bien, ahora después tenemos que los dos puntos de equilibrio que ahora son inestables ambos se van a colapsar, se van a juntar los dos de forma que tengo un punto de infurcación tipo silla-silla. Entonces, entonces, ya en términos de 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 los desenlaces lo que tenemos es si mi valor de phi es menor a cero punto cero nueve entonces tengo dos posibles desenlaces el de inflamación crónica que es la convergencia de la solución a un punto de equilibrio y el de resolución de inflamación que es converger a cero después entre cero punto cero nueve cero tres cuatro y cero punto veinticuatro cinco nueve siete tengo dos posibles desenlaces inflamación crónica que es caracterizado por converger a una solución periódica o la resolución de inflamación que es converger a cero 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 mientras que si si mi valor de phi es mayor a cero punto veinticuatro cinco nueve siete entonces solamente hay un posible desenlace solo podemos tener resolución de la inflamación esto es es deseable que de alguna u otra forma logremos hacer que el phi de nuestro tejido sea mayor a este número así no importa cuál sea la lesión vamos a tener resolución de la inflamación ahora vamos a hacer este mismo trabajo con otros valores con otro parámetro ahora vamos por el parámetro v que es la tasa de muerte de la primer muerte de los neutrófilos o de la apoptosis de los neutrófilos con la elección estándar teníamos que teníamos tres puntos de equilibrio el cero 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 y dos que indicaban inflamación crónica donde uno era estable y el otro inestable pues sucede que si hago que UV sea mayor a cero punto cero 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 cinco tres uno o todo eso voy a tener solamente un desenlace entonces si hago que la tasa de muerte de los neutrófilos sea muy grande puedo conseguir que cualquier lesión consiga resolución de la inflamación ahora bueno pues ya he terminado de analizar qué es lo que pasa con la inflamación este modelo nos ayuda a nos ayuda a dar sugerencias de qué vas a hacer para completar el modelo ya cuando estemos enfocándonos únicamente en músculos pero para enfocarnos en músculos necesitamos estudiar la fase de tres y cuatro de las lesiones musculares la tercera fase se llama activación y diferenciación de células satélite las células satélite son unas células muy pequeñas que se ubican alrededor de las fibras musculares estas por sí mismas su misma presencia ayuda a que nazcan nuevas a que nazcan nuevas células satélite y también a que se conviertan en otra célula distinta que se llama mioblastos en la próxima diapositiva veremos la importancia de los mioblastos por lo mientras pensemos en cuál es la relación entre las células satélite y el sistema inmunológico pues bien tenemos que los neutrófilos ayudan a que estas células satélites se reproduzcan y ahora no voy a pensar solamente en un tipo de macrófagos porque de hecho hay tres tipos de macrófagos unos se llaman monocitos que son como los precursores de los que son los precursores de los macrófagos pero los macrófagos ya como tales macrófagos hay dos tipos en sí los proinflamatorios y antiinflamatorios los proinflamatorios ayudan a que se reproduzcan las células satélite y los antiinflamatorios ayudan a que estas células satélite se conviertan en mioblastos ¿y para qué sirven los mioblastos? pues bueno pues sucede que cuando que los mioblastos se han de juntar se fusionan para convertirse en una fibra muscular inmadura con el tiempo esta fibra muscular empieza a madurar y se le adquiere una célula satélite porque recuerden que las células satélite están alrededor de las fibras musculares y aquí quiero recalcar dos hechos que me volaron la cabeza cuando estaba estudiando esto el primero es que desde que nacemos está definida la cantidad de fibras musculares que hemos de tener entonces no podemos tener más de esa cantidad no podemos tener más de ese numerito fijo podríamos tener menos y eso es lo que nos gustaría evitar porque sucede algo llamado fibrosis que es la creación de cicatriz muscular eso a partir de tejido colectivo denso que lo que hace es sustituir la carencia de fibras musculares o sea si no logras recuperar todas tus fibras entonces lo que va a hacer tu organismo es crear este tejido conectivo para sustituirlo y con con este con este estudio pues sacamos este otro modelo aquí está estamos usando la función heavy sites esta función h es la característica del intervalo abierto cero infinito que hace que este sistema no sea c1 ni siquiera es continuo vaya entonces tenemos un pequeño problema ahí pero eso se soluciona fácil ¿por qué? porque en las primeras seis ecuaciones no aparece ni la letra s ni la letra m sub b entonces a las primeras seis ecuaciones le vamos a llamar el sistema continuo y vamos a iniciar el estudio de este primer modelo del primer modelo continuo y al final vamos a agregar las variables que nos faltan para entender más o menos qué es lo que está sucediendo pues también hice este diagrama nuevamente pues aparecen los neutrófilos neutrófilos apoptóticos aparecen las los tres clases de macrófagos monocitos macrófagos proinflamatorios y macrófagos antiinflamatorios y aquí quiero observar estas flechas que va de monocitos a macrófagos proinflamatorios y después hay otra flecha que va hacia los macrófagos antiinflamatorios entonces esta es como la migración natural que sufre un monocito también los monocitos pueden salir en cualquier momento los macrófagos proinflamatorios pueden despedirse del tejido en cualquier momento pero lo que no se puede es que un macrófago proinflamatorio regrese a ser monocito ni tampoco se puede que un macrófago antiinflamatorio regrese a ser macrófago proinflamatorio y bueno pues más o menos aquí están resumidas las relaciones que se indican en el modelo con esa flecha autodirigida de las células satélite lo que trato de dar a entender es que las células satélite se estimulan a sí mismas se estimulan su propia reproducción por ello está esta flecha café con la letra K9 y también quiero hacer notar que tenemos esta flecha de las células satélite a las fibras sanas donde estamos como que resumiendo todo lo que sucede en la cuarta fase que las células satélite se convierten en mioblazos para luego fusionarse y convertirse en fibras sanas además de que tenemos esta flecha de fibras sanas hacia hacia afuera pues esta flechita cuando no apunta nada significa que se sale del tejido y lo que se refiere es que se elimina el exceso que se elimina el exceso de fibras sanas tratando de evitar que tengamos un exceso natural vaya como les decía no podemos tener más fibras de las que nacimos inicialmente y también se ve la acción de los macrófobos proinflamatorios y los neutrófilos eliminando el escombro celular esto es eliminando las fibras dañadas bueno pues a grandes rasgos esas son las partes importantes del modelo además del estudio inflamatorio pero lo que debemos notar aquí es que pese a que todo esto se ve muy complejo realmente la fase inflamatoria no participa porque no tenemos un indicador de inflamación entonces aquí lo que estamos estudiando es qué pasa si en una lesión muscular no tenemos inflamación ese es el sueño ojalá y eso no pasara la realidad es distinta pero bueno vamos a pensar que eso está pasando y pues lo que está pasando es que es que no importa cuál sea la elección de los parámetros siempre que sea una elección natural esto es que los parámetros sean positivos vamos a tener que el sistema continuo va a tener un único punto de equilibrio el idénticamente cero y este va a ser neutralmente estable pues uno de los valores propios de la matriz de linearización es igual a cero entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? que tenemos una resolución de la inflamación entre comillas porque pues vaya nunca hubo inflamación entonces realmente al final de todo vamos a tener que todas las células van a escapar y lo único que nos queda de interés es ver qué es lo que está sucediendo con las otras dos variables con la variable S y la variable M sub B esto es células satélite y fibras sanas pero bueno como les mencionaba cualquier solución del sistema de este sistema va a converger al único punto de equilibrio que tenemos ahora analicemos las células musculares las que les decía que nos faltaba y tenemos dos clases de puntos de equilibrio en este modelo aquí lo que nos está diciendo este teorema es que puedo elegir cualquier numerito entre 0 y M sub B perdón entre 0 y M sub 0 donde M sub 0 es uno de los parámetros de nuestra tabla y este y dado que ya elegí mi valor M sub B voy a tener dos posibles puntos de equilibrio uno donde la coordenada de la célula de satélite es igual a 0 y otro donde la coordenada de la célula de satélite es S sub 0 ese mismo que está representado en la ecuación 3.7 y que es uno de los parámetros de nuestra tabla y nos podemos restringir también a las primeras siete ecuaciones para ver qué es lo que está pasando con los puntos de equilibrio eliminando la última coordenada eliminando el continuo que tenemos en cuanto a fibras en cuanto a fibras sanas y vamos a tener que el punto crítico idénticamente 0 es un punto de equilibrio inestable de hecho como muestro en estas simulaciones donde grafico la cantidad de células satélites contra el tiempo vamos a tener que normalmente la convergencia de la solución va a ser hacia S perdón hacia S sub 0 que es el parámetro que indica la cantidad normal de células satélites por milímetro cúbico antes de que se me olvide quiero remarcar que esto continuo este intervalo que tengo para M sub B obedece precisamente a la fibrosis entonces esto tiene sentido biológico también que eso esté sucediendo y sobre las fibras musculares las fibras musculares sanas tengo estos dos teoremas el primero nos dice que si la función de fibra sana siempre está cotada por la abscisa M sub 0 entonces la cantidad de fibras recuperadas no va a depender de la condición inicial de la función M sub B mientras que por otra parte si tenemos que si se supera en algún momento esta se supera en algún momento esta abscisa M sub 0 para algún tiempo y además si tuviéramos existencia del límite de la función M sub B entonces tenemos un pequeño intervalo para dicho límite debe estar entre M sub 0 menos D3 y M sub 0 recordar que D sub 3 es la tasa de decaimiento de fibras sanas en caso de exceso de fibras sanas motivados por el primer teorema es que hice esta gráfica aquí estoy graficando en el eje X la cantidad de células satélite al inicio de la lesión y en el eje Y la cantidad de fibras dañadas al inicio de la lesión y lo que se grafica la altura que se grafica es cuántas fibras se recuperaron al tiempo 1200 viéndolo también podemos pensar esta otra gráfica que es qué pasa si las condiciones son normales esto es qué pasa si la condición inicial de células satélite es óptima es 20 o vaya que la lesión de mi parámetro ese sub 0 fue 20 es por eso que está este 20 aquí y lo que sucede es que si mi daño fue entre el 0 y el 20% pues de hecho voy a recuperar más fibras de las que se me dañaron por raro que parezca pero bueno esto es raro también porque asumimos que no hay inflamación entonces si obedece más o menos a eso mientras que si tengo un daño mayor al 20% que ya sería un daño muy severo entonces voy a sufrir de fibrosis porque voy a recuperar menos fibras de las que se me dañaron inicialmente ahora vamos a un tercer modelo este modelo sí está incluyendo al indicador de inflamación estoy incluyendo la ecuación 4.6 que nos está diciendo cómo se comporta la concentración del líquido pro-inflamatorio y las relaciones que se muestran ahí son muy similares a las que se observaron en el modelo 1 por eso les decía que ese modelo motivaba mucho a los siguientes modelos entonces se agregan también ciertos parámetros se agregan los parámetros desde A0 hasta A7 y aquí se da la elección estándar de los parámetros que usaremos y también hice este pequeño diagrama para indicar cómo se está relacionando las situaciones pro-inflamatorias en el modelo entonces realmente el diagrama de este modelo es el mismo que del modelo 2 uniendo también con estas relaciones que tenemos en este diagrama y vaya muy similar a lo que estaba pasando en el modelo 1 salvo que ahorita no estoy considerando citocinas anti-inflamatorias sería muy interesante añadir añadir esa otra variable las citocinas anti-inflamatorias porque de hecho eso fue lo que me generó puntos de bifurcación de HOF aquí no vamos a tener eso pero vamos a tener muchísimos pero muchísimos puntos de bifurcación bueno pues con la elección estándar de los parámetros que habíamos hecho tenemos tres puntos de equilibrio ¿tenemos el punto de equilibrio idénticamente cero? perdón antes de eso nuevamente me estoy restringiendo a las primeras siete ecuaciones al modelo continuo para hacer la aproximación numérica de los puntos de equilibrio como pueden ver aquí hay siete siete espacios sí creo que hay otra palabra para eso pero se me olvidó pero sí hay siete variables ahí relacionadas entonces tengo este punto de equilibrio idénticamente cero que es neutralmente estable similar a lo que pasaba en el modelo uno también porque tenemos algún punto idénticamente cero y tengo otros dos puntos de equilibrio que indican inflamación crónica uno de ellos es estable y el otro es inestable nuevamente el más grande es el que es estable y bueno claro aquí está lo que les mencionaba no importa con cuál sea la elección de los parámetros nuevamente el idénticamente cero va a ser un punto de equilibrio neutralmente estable porque uno de los valores propios de la matriz de linearización es idénticamente cero ok y a partir de ahora lo que vamos a hacer es monitorear qué es lo que está pasando con estos puntos de equilibrio conforme cambiamos uno de los alguno de los parámetros esto es vamos a fijarnos en esta en esta elección canónica de los parámetros y modificar uno a uno para ver qué es lo que sucede cómo puede cambiar los desenlaces pues lo hacemos primero con A sub cero que es la tasa máxima de entrada de neutrófilos para contrarrestar la inflamación aquí vamos a conseguirnos tres puntos de bifurcación y los tres son de tipo silla nodo aquí podemos entender mejor qué es lo que está pasando estamos están en esos hay tres puntos en los que se colapsan un punto de equilibrio estable con uno inestable para desaparecer o o aparece o podemos también aparecer nuevos puntos de equilibrio entonces qué es lo que podemos aprender de aquí bueno pues podemos aprender que si A sub cero es muy pequeño esto es que la tasa de entrada de neutrófilos es muy pequeña entonces sólo tenemos un posible desenlace que es en donde todo converge a cero esto nos indica que si mi A sub cero es muy pequeño siempre tendremos resolución de la inflamación por otra parte hay un intervalo en el cual tenemos dos posibles desenlaces perdón tres posibles desenlaces esta línea roja de abajo la línea roja de arriba y el y la resolución de la inflamación entonces tendremos la posibilidad de de tener dos dos distintos desenlaces de inflamación crónica uno muy grave y otro no tan grave además de que si mi parámetro A sub cero es demasiado grande vamos a tener condiciones indeseadas ¿por qué? porque la línea negra de abajo se está acercando cada vez más al cero eso significa que las soluciones van a ser más sensibles o sea pequeñas lesiones podrían desencadenar inflamación crónica además de que la inflamación crónica para valores altos de A sub cero es horrible tenemos una inflamación muy severa ahora hacemos esta misma variación con la tasa máxima con el parámetro de su 10 que es la tasa máxima de muerte de neutrofios apocóticos y aquí vamos a encontrarnos con dos dos puntos de difurcación tipo sillanodo así luce el diagrama de difurcación y aquí esencialmente lo único interesante en los desenlaces es que tenemos un un intervalo en el cual podemos tener dos desenlaces de inflamación crónica uno muy severo y otro no tan severo pero también podemos entender que entre más grande sea este D sub 10 vamos a hacer que los desenlaces de inflamación crónica sean cada vez menos severos pero aún así están bastante alejados del cero esta línea roja inferior no converge a cero también podemos encontrar puntos de difurcación en la variación de la constante de saturación A sub 4 que es la cantidad necesaria de neutrófilos para liberar la mitad del máximo posible de líquido pro-infematorio aquí encontramos con un punto de difurcación tipo sillanodo así luce el diagrama de difurcación entonces si hacemos que se necesite una cantidad superior a 100 punto perdón a 147 de 100 punto 47 punto 557 neutrófilos para liberar la mitad del máximo de líquido pro-infematorio vamos a conseguir que solamente exista un punto de equilibrio idénticamente cero entonces es conveniente que busquemos hacer este A sub 4 tan grande como se pueda a fin de que podamos de que podamos garantizar que cualquier cualquier lesión muscular desencadene resolución de la inflamación por otra parte si mi A sub 4 es muy pequeño vemos que la línea de los puntos equilibrio inestables que la línea negra está chocando con el cero lo que significa que si este valor que es muy pequeño va a ser muy sensible en mi tejido mi músculo ante cualquier lesión puede desencadenar una inflamación crónica y aún peor es muy severa porque la línea roja se va demasiado arriba también vamos a variar ahora la constante de saturación A sub 6 que es la cantidad necesaria de neutrófilos apoptóticos para que estos liberen la mitad del máximo posible de líquido pro-infematorio nos conseguimos dos puntos de difurcación tipo silla nodo y aquí tenemos algo similar a lo que teníamos con el de sub 10 si notan esta gráfica se parece demasiado a esta otra hay con unas pequeñas pareciones pero la moraleja es bastante similar buscamos que o sea como que lo que entiendo aquí es que queremos como que lo que queremos o sea todas estas variables me están diciendo que quiero controlar a los neutrófilos que los neutrófilos no entren en gran cantidad y si entran que se mueran lo más rápido posible para que el para que los macrófagos pro-infiamatorios los retiren del tejido por último vamos a hacer la variación de A sub 7 que es la tasa de decaimiento del mediador pro-infiamatorio esto es que porcentaje del líquido C del líquido pro-infiamatorio que es representado por la letra C está cayendo en cada tiempo está saliendo del tejido como se está desinflamando mi músculo y aquí encuentro tres puntos de difurcación tipo silla nodo luciendo así el diagrama de infurcación esto me está diciendo que si mi tasa de decaimiento del líquido pro-infiamatorio es muy pequeña mi músculo va a ser muy susceptible a que pequeñas lesiones le desencadenen una inflamación crónica y además esa inflamación crónica puede ser muy muy severa esto por lo mismo de que la línea negra se junta con el cero y que la línea roja está creciendo grandísimo cuando conforme hacemos el A7 más pequeño pero también nos da mucha esperanza nos da la esperanza de que si logramos hacer que esta tasa A7 sea mayor a 0.366628 entonces solo tendremos un punto de equilibrio el idénticamente cero lo que significa que si esta que si este A7 es más grande que eso cualquier lesión tendrá resolución de la inflamación ya con esto hemos terminado con el análisis del modelo continuo ahora vamos a retomar el estudio de las últimas dos ecuaciones que nos dicen cómo se comportan las células musculares pues primero tenemos que como en el modelo 2 hay dos clases de puntos de equilibrio nuevamente puedo elegir cualquier valor de M sub B entre cero y el parámetro M sub cero y para ese valor de M sub B va a haber dos posibles va a haber dos posibles puntos de equilibrio uno donde la cantidad de células satélite es igual a cero esto es nos sacábamos las reservas que teníamos y el otro en donde la cantidad de células satélite es igual al parámetro S sub cero más una ponderación entre la cantidad de 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 macrófagos proinflamatorios y de neutrófilos la razón por la que digo que esa es una ponderación es porque uno de los supuestos en los parámetros era que K sub 7 más K sub 8 es igual a K sub 9 y bueno ¿qué es lo que nos dicen las simulaciones? pues nos dicen que si bueno esto nos está diciendo que ahora realmente el el músculo es mucho más susceptible es más fácil de dañarlo aquí estoy suponiendo que tengo un 10% del daño por eso M sub 10 en cero es igual a 10 10% de daño y no tengo ninguna no tengo ninguna célula inmunológica presente en el sistema y también estoy suponiendo que no tengo no tengo inflamación inicial pero tengo un gran daño el 10% del daño ¿qué es lo que está pasando? pues bueno pues en todas ellas me estoy acabando con mi reserva de fibras de células satélite esto es las células satélite que tenía no son suficientes para remodelar el 10% del músculo algo similar podemos ver ahora en esta otra simulación aquí estoy haciendo todavía más grave porque tengo el 10% del daño pero también tengo un poco de inflamación tengo c en cero igual a uno nuevamente se están acabando las reservas de células satélite pero entonces ¿qué hacemos? pues hacemos un daño más pequeño con un daño más pequeño solamente del 0.01% y nuevamente estoy suponiendo que la inflamación inicial es cero y pues tengo que aquí sí aquí sí se logra pues bueno no sé si se logra todavía recuperar todo el daño que teníamos o sea si todas las fibras se sanan eso lo veremos después pero al menos estoy regresando a regresando a que se restaura se restaura la reserva de células satélite así mismo va a pasar si también le pongo un poquito de inflamación c de cero igual a 0.01 nuevamente la convergencia de la función de células satélite es hacia 20 también esto nos está diciendo que en estas últimas dos modelaciones el punto de equilibrio al que convergimos fue el idénticamente 0 para el modelo continuo y bueno más o menos entendiendo cómo está comportándose la célula satélite que vemos que realmente ahora el músculo es más susceptible a lesiones entonces queremos ver cómo se recupera se recuperarán las fibras musculares que se dañen pues estos dos teoremas que son realmente iguales a los que teníamos para el modelo 2 nos van a ayudar a estudiar qué es lo que está pasando nuevamente voy a aprovecharme del primer teorema para hacer unas gráficas hice esta gráfica donde estoy suponiendo que no hay inflamación inicial y recuerdan que antes teníamos que para el 20% del daño había una muy buena recuperación de fibras había una muy buena recuperación de fibras de las fibras dañadas y de hecho vaya que la función era cóncava aquí no aquí mi función es convexa es otra de las cosas que sucede también notarán que el rango de números que puse para las fibras dañadas inicialmente es muy pequeño la última es hasta 0.028 cuando antes hice hasta el 60 o 70% más o menos pues lo que me está diciendo aquí es que si mi daño es muy muy pequeño entre 0 y 0.024 voy a sufrir de fibrosis pese que el daño fue pequeñito no alcancé a estimular suficiente para que se recupere todo lo que se me había dañado por eso es que en muchas ocasiones lamentablemente se sufre de fibrosis por otra parte en un pequeño intervalo desde 0.024 hasta 0.028 estoy recuperando un poco más de las fibras que se me habían dañado pero luego si en la simulación yo pongo como fibras dañadas inicialmente a 0.029 lo que va a pasar es que vamos a tener inflamación crónica por eso es que ya ni siquiera lo puse en la gráfica además otra de las cosas que suceden con la inflamación crónica es que vaya que esta gráfica se va hasta 100 dice que se recuperan todas pero en cierta forma eso no tiene mucho sentido porque vaya tenemos la inflamación crónica que es lo indeseable hice una gráfica similar ahora para esta otra gráfica donde ahora si supuse un poco de inflamación inicial una inflamación de 0.01 picogramo por milímetro cúbico y vemos algo similar ahora de hecho es un poco más susceptible ahora solamente pude ir hasta 0.027 y tengo que desde 0 hasta 0.023 voy a sufrir de fibrosis no voy a alcanzar a recuperar todas las fibras que se me habían dañado mientras que para un pequeño intervalo desde 0.023 hasta 0.026 voy a recuperar un poco más de las fibras que se me habían dañado y bueno eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado la presentación gracias por escucharme y gracias por su atención que quedan abiertas sus preguntas y muchísimas gracias por invitarme a su seminario